...sabrán por qué. ¡Hala, hala! ¡Seguid, podéis continuar! La presentación está prácticamente hecha. Ya lo ha dicho Jesús, no sé cómo nos hemos hecho muy amigos, pero nos hemos hecho muy amigos. Yo tenía preparado, pues, yo qué sé, la Biblia en pasta, como se suele decir así, medio serio y medio broma, ya que estamos hoy con frases, pero no, les voy a decir solo que este señor, que como bien dijo Jesús al principio es inglés y que canta desde hace ya algunos años y que ha sacado un disco hace un año y medio y tal, no sé cómo, porque yo no sé inglés y él no sabe español, es prácticamente ya mi amigo. Con ustedes, ¡Leo Sáyer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!